El Cosplay Llevo aproximadamente 15 años en el cosplay y comencé robándole las telas a mi mamá. La verdad es que yo cuando comencé a hacer cosplay no sabía que se llamaba cosplay. Para mí era usar la ropa del personaje y nada más. Y con el pasar del tiempo me di cuenta de que existía el cosplayer. Entonces mi mamá se dio cuenta de que me gustaban esas cosas. Entonces como que me fue apoyando. Nunca me dijo, oye, no, no, ¿qué hace esto? Porque no, es malo. No, jamás. Ella me ayudó a hacer los primeros trajes porque yo no sabía hacer nada. Así como que... Cosas para mí era muy difícil en cuanto a sacar molde y esas cosas. Yo principalmente, el lugar donde yo trabajo, en la creación de mis trajes, es el taller de mi mamá. Me adueñé de él. Sobre todo ahora cuando hice el último traje, yo como que vivía en el taller. Especialmente el cosplay de League of Legends me ayudaba mucho porque yo antes hacía muchos trajes normales. Pero en cambio en el juego existen muchas cosas difíciles de realizar. Y uno la verdad que igual busca como superarse. Hola, me llamo Estefany Valdés. Me dicen Nori. Tengo 30 años y soy cosplayer. Yo trabajo en una oficina. Pero yo quería hacer más cosas. Quería ocupar más mi tiempo. Entonces... Yo decidí estudiar después de bastante tiempo. Muchos años. Decidí estudiar técnico audiovisual. La verdad es que me ha gustado bastante. Sobre todo porque a mí me gusta tomar fotografías. Todo entra en esa rama de cosas. El haber entrado a estudiar este año ha sido un cambio total. Entonces era comenzar a trabajar desde las 11 o 12 de la noche hasta las 4 de la mañana. Siempre he estado ahí esforzándome bastante. La primera vez que entré al concurso especial del videojuego fue cuando vi en internet que había que enviar una imagen en una pose del campeón y fue como ya voy a intentarlo. Pero justo tenía una que recién me habían tomado en esa época. Y claro, pasó el tiempo que iban a avisar quién ganó y yo saqué el primer lugar y fue como ya. En serio. Cuando gané esa vez, yo ya dije voy a comenzar a participar. Mis amigos son todos de Santiago. Aparte de jugar, nosotros nos juntamos en Santiago, que es como el centro, y vamos a comprar materiales juntos. Y ahí como que decimos, no, mira, puedes ocupar esta tela. No, ocupa esta otra. O vamos a comprar las pinturas, los materiales. En general, la coma eva es la que más ocupamos. Cuando estamos participando para el concurso, para intentar clasificar, nos mandamos fotos así como, mira, así me está quedando el traje, no, mira, así está esto. Siempre tratamos de estar en comunicación a pesar de que yo no puedo ir. Este año yo me puse una meta y en agosto se dio la fecha del concurso y dije, quiero participar. Y yo tenía un campeón hace mucho tiempo contemplado por hacer. De hecho, tenía la peluca guardada hace como un año. Un año. Y dije, ya, esta es la mía. Voy a hacer a B. Y yo tenía miedo porque es un campeón. Como que la gente lo quiere mucho. Entonces, yo no quería fallar. Me demoré, sin mentir, una semana completa en tratar de que quedara bien, quedara bonito, que no se viera extraño. Y igual perdí mucho tiempo. Cuando yo me di cuenta de que el traje ya estaba tomando la forma que yo quería, era emocionante porque yo como que me iba probando las piezas y dije, wow, está quedando igual, me gusta mucho. El que Riot nos apoya como cosplayer es súper bueno porque nos ayuda como a seguir creciendo como cosplayer, a ponernos metas, a tratar de subir nuestro nivel. Se nos viene una siguiente participante. Se nos viene la vigilante de Piltover. ¿Saben de quién hablo? Bueno, ella es de acá, de Chile. Se llama Nori. Y un fuerte aplauso para B. El subirme al escenario, para mí es completamente, como que yo cambio mucho. Cambio demasiado. Entonces, me gusta bastante. No me da vergüenza, no. Yo lo disfruto, trato de pasarlo bien. Cuando yo supe que quedé entre los diez, fue hermoso, fue genial. Pero, a ver, me he dado cuenta de que me llamaron como en primer lugar. Fue como, ¿en serio? ¿En serio soy yo? Y yo todavía me sentía como emocionada. Entonces, como que quería explotar como de emoción ganar un primer lugar por primera vez. y en ese confort supermoso. ¡Oh, B, por favor, un fuerte aplauso! ¡La ganadora, entonces, de leyendas del cosplay! ¡La tenemos presente a ese fin! Bueno, y aquí les presento a mi abuela. A ella igual le dedico varios de mis trajes. y ella siempre me apoyó mucho, así que van todos dedicados ahí al cien por ciento.